Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Os deseo que tengáis un día maravilloso. Y solo quiero recordaros que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Con vídeos semanales de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online, infoproductos, todo aquello que sea generar ingresos por internet, aquí lo vas a encontrar en este canal. Hoy quiero hablarte del seguimiento. El seguimiento es una cosa que la gente nos cuesta, sobre todo al principio, y pensamos en herramientas de tracking o de seguimiento súper caras como Volume, BIMOB, un montón de herramientas de seguimiento que hay por ahí, ClickMagic, que cuestan dinero pero no siempre son útiles para nosotros. No todos los que nos dedicamos a los negocios online necesitamos ese tipo de tracker para nuestro negocio. Y para que te hagas una idea, para trackear de manera manual se puede, para que tú sepas si tus campañas orgánicas, sobre todo, bueno, también de pago, orgánicas y de pago están dando frutos. De manera manual tú puedes usar el UTM Builder de Google Analytics, compartir tu enlace y darle seguimiento en Analytics. De esta manera es muy, muy, muy fácil. Desde luego tiene trabajo, pero bueno, ese trabajo vale la pena. Déjame mostrarte cómo es el proceso de principio a fin. Lo primero que tienes que tener es un enlace para compartir. Yo hago esto desde una hoja de Excel. Todo el mundo sabe que soy súper amante de las hojas Excel, así que te voy a mostrar cómo lo hago yo. Esta es una hoja de Excel que estoy usando específicamente para mis campañas en Pinterest. Por eso ves que dice aquí Pinterest, Betty Romerito. Y vienen aquí las hojas, viene la hoja 1, que es la que uso para seguimiento. Luego vienen los productos y tal. En mis productos es donde yo tengo los productos a los cuales le voy a hacer las campañas. ¿Vale? Y estas son las campañas. Lo primero que hacemos, insisto, es tener un enlace para compartir. Yo aquí tengo los enlaces tal como están en mis páginas, ya sea en Betty Romerito o en Consumir Kibio, que es mi página de Kibio, que ya sabes que yo estoy casada con Kibio, así que todo lo hago ahí. O si es un enlace en YouTube, ahí está, ¿lo ves? Y luego lo que hago es irme al UTM Builder, que aquí lo tienes, ves, UTM Builder, y cojo este primero, que es de Google Analytics. Perdón, de Google Analytics. Tiene que decir GEA, de Analytics. Hay muchos, ves, el Support, el UTM Tag Builder, online, bla, bla, hay muchos. Pero a mí me gusta específicamente el de Analytics. Entonces le doy clic aquí. Y construyo mi campaña. Sin más, le pongo el website. Como ves, se me queda siempre el último. Aquí también se te quedará el último. Y dice, es de Betty Romerito, de mi blog principal. Y es el super hack para píxeles de Facebook y campañas de correo electrónico. ¿Ves? ¿Y qué le voy a dar de seguimiento? El origen de la campaña. En este caso, como es para Pinterest, le pongo Pinterest. Aquí te pone las referencias. Google, Newsletter, lo que tú quieras. El origen de la campaña. En mi caso, Pinterest. Luego dice, el medio. Y el medio, por ejemplo, va a ser CPC, banner, email, lo que tú quieras. En mi caso, como van a ser pines, debería de ser coste por clic. Pero yo le puse blog como ejemplo. Y luego el nombre de la campaña. Esto es muy importante. Esto y esto. Bueno, en realidad todo. Es muy, muy importante. Pero sobre todo, el nombre de la campaña. En este caso le puse My Shop. Tú puedes ponerle el nombre que tú quieras. Por ejemplo, Spring Sale. Venta rápida. Venta Black Friday. Lo que tú quieras. Luego hay un término que no es obligatorio. Y un contenido que no es obligatorio. Yo le puse tráfico para identificar las palabras de pago. Si tú estás haciendo campañas de pago en Google. Pues aquí es donde tienes que poner tu campaña de pago. A ver. Una cosa que quiero puntualizar. Esto lo haces para tu enlace. Y no lo tienes que hacer cada vez que compartes. Lo tienes que hacer una vez. Lo dejas en tu hoja Excel. Y luego compartes en un montón de sitios. En todos los sitios que tú quieras. No tienes que hacerlo por cada enlace que tengas. Únicamente por cada enlace que tú quieras seguir. Un enlace que te importe dar seguimiento. Que tú quieras saber si está funcionando o no. En mi caso este lo hicimos como ejemplo para uno de los vídeos que tengo para el curso de Pinterest. Entonces por eso está así. ¿Vale? Esto te arroja o te entrega este enlace grandote. Bla, 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 bla. Todo. Fíjate que aquí vienen los UTM. Viene el UTM Source, Pinterest, UTM Medium, Blog, UTM Campaign. Esto es lo que a mí me interesa. UTM Campaign, My Shop. ¿Por qué UTM Campaign? Porque es lo que me va a rastrear Google Analytics. Luego viene el término y todo lo demás. Si voy a poner esto en Pinterest, tengo que cogerme todo el enlace completito. Si lo voy a poner en cualquier otro medio, el que sea, yo lo puedo convertir con un Shortlink. Le doy clic y me lo convierto automáticamente a ByteLick. No me lo personaliza, no me pone aquí el Vanity. Pero bueno, es lo que nos da Google Analytics y es Vali. ¿Vale? Una vez que ya lo tengo, lo comparto donde yo quiera, en mis redes, en tal, donde sea. Y cuando lo he compartido, voy a dejar que pasen, por ejemplo, 24 horas. Este específicamente lo hice ayer. Ayer por la tarde o noche. O sea que han pasado unas, qué sé yo, 18 horas desde que lo compartí. ¿Vale? Lo compartí en Pinterest. Lo voy a mostrar. Pinterest. Es horrible porque lo hice para prueba, entonces la imagen será horrible. Este es mi Pinterest. Y el que hice lo puse en un tablero de tráfico. Lo encontraré. Aquí está el tráfico. Y es este que te voy a mostrar. Este. Ese es el que hice de pruebas. Superhack para pixel de Facebook y campañas de correo. Superhack para pixel de Facebook y campañas de correo electrónico. ¿Vale? Ahí lo puse. Ya tiene un clic. Lo puse hace 16 horas. Una visualización. ¿Y dónde lo busco? Me voy a Google Analytics. Este es mi Google Analytics. Y le doy clic en adquisición. Dentro de adquisición, campañas. Dentro de campañas, todas las campañas. Y en todas las campañas me van a aparecer estas cosas. Fíjate lo que hay. My Shop. Que es el nombre que yo tenía de la campaña. Aquí. My Shop. Y de esta manera yo puedo saber quién está llegando. Cuándo está llegando. En fin. Darle ya el seguimiento normal de Google Analytics. Mi porcentaje de robots. Tal. Ahí está. Todo. ¿Vale? Si yo le doy clic a la campaña. My Shop. Que es el nombre de la campaña. Luego dice Pinterest Blog. Si me voy aquí al UTM. Mira. Pinterest Blog. El Source. Y el Medium. El Source. Y el Medium. Si le doy clic nuevamente. Me vuelve a poner. Me vuelve a poner Pinterest Blog. Ahí está. Y me pone aquí que fue un clic el día 28 de octubre. Hoy es 29 y 28. Es el de ayer. ¿Vale? Y de esta manera tú puedes dar rápidamente. Seguimiento a tus campañas. Con tráfico. Ya sea orgánico o de pago. Acuérdate que si es orgánico. Con estas tres cosas es suficiente. Y si es de pago. Pues te pones aquí la palabra clave. Que es que está bajando para el pago. Y se acabó. Y puedes dar seguimiento a tus campañas. Muy fácil. Muy sencillo. Y sobre todo muy útil. A la hora de saber si nuestros enlaces están funcionando o no. Si la gente está compartiendo o no. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que puedas ponerlo en práctica. Es realmente sencillo. Y muy útil. Para saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Sobre todo cuando estamos trabajando con campañas orgánicas. En social media. Tienes que hacerlo así. Si es en social media. Yo te sugiero. Que pongas aquí. Una campaña específica para cada red. Yo en este caso puse Pinterest. Pero si tú vas a compartir en Facebook. Pon aquí Facebook. Y compártelo en Facebook. Pon aquí Twitter. Ponlo en Twitter. Pon aquí. En cada red social. Tienes que tener un enlace. Y usar ese enlace para cada red social. Y de esta manera. Sí que sabrás exactamente. Qué red social te está dando mejores resultados. Y cuál debes descartar. De tus esfuerzos en marketing. Al menos en orgánico. Bueno. Ahora sí. Lo dejo hasta aquí. No sin antes de repetirte. Que te suscribas a mi canal. Para que tengas más vídeos. Súper útiles. Como este. Que te van a servir. Para mejorar. Tu desempeño. Como marketer. Y en tus negocios online. Beti Romorito. Se despide de ti. Te envío un gran gran saludo. Suscríbete a mi canal. Y. Visítame en mi grupo de Facebook. Donde tengo más contenidos. Que no subo por aquí. Nos vemos. En un siguiente vídeo marketer. Que tengas un excelente día. Hasta la siguiente. Que tengas un excelente día.